La sonrisa con la que solemos ver a Jota se apagó la noche de ayer, y es que se vio entre la espada y la pared. De él dependía que la princesa Inca se quede o se vaya de combate. La decisión está en manos del señor J.P. Qué complicado, por qué complicado, porque tenemos una Ivana y Turbe, de quien es muy amigo. La semana estuvo movida entre el ampay de Ivana y el cargamontón de los compañeros que defienden a Jota por la supuesta traición de Ivana. La y Turbe casi presentía su partida, ya que bien difícil que Jota elija que ella se quede después de todo lo sucedido. Yo no te estoy diciendo lo que tienes que hacer o no. O sea, Jota sabía las veces que ha salido en el espectáculo despertándote a las 6 de la mañana también con otra persona. ¿Él sabía? ¿Él no es quien para decirme qué hacer y qué no? Y dos, tampoco es quien para darme consejos de si veo o no a mi ex, porque él hace lo mismo. Entonces, por favor, no me fastidies. Yo no estoy aconsejando a ti, Ivana, y espero que lo que tú dices, que yo veo a mi ex, tengas algo como demostrarlo. Ya no vengas a pedir más consejos. Simplemente piensa, reflexiona, encuéntrate, no sé, anda un psicólogo. Pero de repente, toda la carga de emociones le jugó en contra a Jota, que terminó derramando lágrimas, contagiando inmediatamente a Ivana. Todos pensábamos que esas lágrimas eran de amor por la princesa Inca, y tal vez hasta ella lo pensó. Pero no, las lágrimas no eran por la y Turbe. Las lágrimas eran por un amor que Jota no puede olvidar. ¡Ay, qué roche! ¿Quién votaría en esta ocasión? ¿Tu cerebro o tu corazón? El corazón está afuera, definitivamente. Entonces, no hay amistad de por medio, ¿no? No, 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 para nada. Estoy siendo una decisión muy objetiva. Muy objetiva, sí. ¿Cómo está el día de hoy el corazón de Jota Bates? ¿Qué pasó? ¿No le podía preguntar eso? El comentario fue, he tenido un fin de semana horrible, me dijo. ¿En serio? Y que tiene que ver directamente con esta persona que lamentablemente para él obviamente se encuentra lejos. Sí, en realidad, he tenido un fin de semana horrible. No soy de llorar, no soy de demostrar mis sentimientos mucho. Y simplemente la gente que me conoce acá sabe lo mucho que me ha costado venir acá a Perú. Dejar todo allá, me ha dejado allá. Mi familia y a la que yo considero hoy por hoy el amor de mi vida. ¿Se llama? Valentina, con quien tiene cuánto tiempo ya. Jota hasta soltó sus frases en francés para su amada, ante las lágrimas de Ivana y algunos combatientes. Me ha hecho un estado de hoy, yo creo que puedes saber que estoy honesto con todas y todo. Me lo siento mucho. Muy bien, son palabras que van directamente para ella, que es quien tiene que entender lo que ha dicho Jota. Ahora, nosotros que somos bien desconfiados, nos preguntamos, ¿será verdad que Jota lloraba por su ex o lo hizo para pagarle con la misma moneda a Ivana por el ampay con Mario Iribarren? Y por otro lado, ¿habrá llorado Ivana porque le afligió ver las lágrimas de Jota o por el roche de que esas lágrimas no eran para ella? Bueno, finalmente Ivana logró su cometido y se quedó en la competencia. Y su voto es por Ivana. Y Turbe continúa en competencia.